En Nariño somos quienes buscamos tu bienestar Hacemos un pacto social para tu vida mejorar Buscamos siempre luchar por la equidad Mejorar tu calidad de vida y la de todo tu hogar Somos con familia de Nariño todos unidos Somos una sola familia Queremos que veas el futuro con ilusión Llenar tu vida de esperanza y deseos de un mañana mejor Porque no hay nada más importante para nuestro equipo De asegurarte educación y vivienda mejor Aquí estaremos a tu lado Somos parte de tu familia Tenemos el sueño de hacer un gran aporte en tu vida Un deseo de crear bienestar y desarrollo en la sociedad Abrimos nuestras puertas y nuestro corazón Para ver tu sonrisa y la de todos los que quieres Somos con familia de Nariño todos unidos Somos una sola familia Queremos que veas el futuro con ilusión Llenar tu vida de esperanza y deseos de un mañana mejor Porque no hay nada más importante para nuestro equipo Asegurarte educación Y vivir en tu vida